Bienvenidos una vez más al TOD con Citlaly. Como ya lo sabes, un ex integrante de menudo atentó con su vida y lamentablemente falleció. En este TOD te brindamos toda la información. ¡Comenzamos! Número 1. Anthony Galindo, cuyo nombre real es Edgar Antonio Galindo Ibarra, fue cantante, conductor y modelo venezolano quien formó parte desde 1995 del grupo Menudo. Posteriormente, en 1997, pasó a ser integrante del grupo de balada pop MDO. Número 2. Anthony Galindo habría entrado en una profunda depresión a causa de los estragos provocados por la pandemia del COVID-19. Tras verse afectado su fuente de trabajo en la industria del arte y del espectáculo. Número 3. Fue ingresado en un hospital de Miami, Florida, después de haber atentado contra su vida el pasado 27 de septiembre. El viernes, la familia ya había informado que se estaban preparando para despedirlo. Número 4. Tras seis días de lucha, los familiares del ex integrante de Menudo hicieron un comunicado de prensa informando que el día sábado 3 de octubre a las 3.43 de la tarde había fallecido. Número 5. Sus órganos eran donados como fue expresada su voluntad en vida, dijo la familia en un comunicado. Además, la familia Galindo organizó una recaudación de fondos logrando una meta de 20.000 dólares para despedirse del cantautor tras su estado crítico de salud. Los estragos del COVID-19 siguen haciendo de las suyas. Lamentamos mucho esta pérdida. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Estudio 21 TV. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!